¿Qué es lo que más aprecio de tocar en una banda de rock? Pues lo que más aprecio de tocar en una banda de rock después de tanto tiempo es esa adrenalina. Y es una adrenalina con la que yo creo que no, si no la tengo, no puedo vivir. Formar parte de un grupo musical creo que es algo muy hermoso que no le puedo llamar trabajo porque trabajo es cuando te cuesta trabajo y bueno, para nosotros es un placer lo que hacemos. Hay dos cosas que valoro mucho, una idea o un sentimiento que nos surge y que empezamos a armar una canción y ver que esa transformación en algo que una vez grabada, difundida, subida a los medios, donde sea y ver que la gente canta las canciones de diferentes discos, de diferentes etapas, cada vez que vuelva, que volvemos a tocar y que la gente vuelva a cantar una canción, me sigue pareciendo mágico. ¡Vamos! ¡Adiós! Nosotros tenemos un pequeño ritual que es nos deseamos suerte para la próxima. Suerte para la próxima. Suerte para la próxima. Y nada más. Suerte para la próxima. Tu risa todo el día Y escuchar La melodía de tu voz Quisiera ser el trillo de tus ojos El peine que desnuda tu esplendor La esquina que te ve cuando caminas Quisiera ser el trillo de tus ojos Quisiera ser el trillo de tus ojos Quisiera ser el trillo de tus ojos Tu risa todo el día Escuchar la melodía de tu voz Quisiera ser el río de tus ojos El peine que desnuda tu esplendor La esquina que te ve cuando caminas La forma de tus labios Y quiero ser tu último dolor Te pido que me jures esta herida Yo sé muy bien que no es tu obligación Tan solo sea motivo es mi caída Será mi salvación Prometo intentar no hacerte daño Prometo darte todo lo que yo Prometo regalarte sin reparo Mi corazón Prometo intentar no hacerte daño Prometo darte todo lo que yo Prometo regalarte sin reparo Mi corazón Qué buena que meta Cuba Para que todo el mundo le meta a la presa Está buena Está buena Los cuatro somos individuos que respondemos diferente a lo que nos sucede. Es una especie de una suerte de familia, en donde si bien no decidimos nacer en el mismo momento, sí decidimos que las visiones que teníamos tenían que ver y también que las confrontaciones son parte de lo que ha enriquecido nuestra música. ¡Gracias! 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 entre instrumentos acústicos combinados con una caja de ritmos y en cierto momento los cuatro dijimos sería bueno tener una guitarra estábamos en los ángeles y yo no fui a la tienda a comprar la guitarra está siendo yo el guitarrista yo no sé qué ando haciendo dije no si ustedes compren y compraron una una fender stratocaster entonces pensaba que que más que yo escoger la la guitarra fender fender me escogió a mí dulce tentación regalarlo todo y Si volver a comenzar No tendría tiempo de reparar El agua derramada estaba La sed que siento me sanara El agua derramada estaba La sed que siento me sanara Y pues es muy hermoso darse cuenta Que un trabajo que realizamos Hace treinta y tantos años Siga teniendo Pues validez y que Y que se siga escuchando bien Hay amor divino Cuando tienes que volver